Saludos, estás viendo Virica Permacultura. Hoy estamos con la sesión práctica de riego. Ya veis la zanja que hemos montado ahí. Vamos a echar un vistazo. Hemos aprovechado estos días que está lloviendo, se ha ablandado un poco el suelo y hemos aprovechado para hacer la zanja. Después de estar haciendo la zanja, hemos dado vueltas y vueltas a todo el diseño y al final voy a hacer esta zanja solo y por ahí voy a meter todos los tubos a la zona B y a la zona C. Y van a ir, en vez de dos tubos, van a ir individualizados. Entonces, pues bueno, eso es lo bueno del diseño. Estar dándole vueltas en vez de hacer todo a base de impulso. Por otra parte, el hecho de hacer la zanja, para nosotros la idea fundamental es que no estén los tubos por la mitad del camino, que podamos cortar el césped perfectamente, que todo quede bastante limpio, pero me está dando un poco de miedo los topos. Tengo miedo de que encuentren los tubos y se los como en esta dirección. Entonces voy a intentar ponerlo lo más plano posible de tal manera que el topo pueda ir por arriba o por abajo. No estoy seguro. Y bueno, pues eso es uno de los mayores miedos que tengo ahora. Cuando hacemos una zanja también suele ser interesante poder ver los diferentes estratos del suelo. Y bueno, ahí se pueden ver los estratos. Arcilla muy potente. Vamos mejorando un poquito. Sí. Este sobre este. Una arcilla que haces churrillos muy finos. Y es una forma de saber qué tipo de arcillas tienes. Y puedes hacer churros muy finos y luego hacer una especie de donut. En este caso no, porque ya se me está... Pero bueno, ya veis. Esta es la arcilla con la que estamos trabajando. Queremos que evolucione todo esto. Las camas de cultivo se asientan sobre esto. Y bueno, vamos a aprovechar todas las... virtudes que tienen los suelos arcillosos. Sujetan muchos minerales y muchos nutrientes. Sujetan y soportan mucha agua. Y tienen un rango de evolución enorme. Y bueno, el fundamento de poner el riego es para no perder esa humedad y perder, vamos a decir, tanto los nutrientes que se quedan en un entorno seco como también evitar esas contracciones. Sí. Que pueden romper plantas o perjudicar a las plantas. Sí quiero mantener esa humedad en las camas, si quiera, mediante este boteo para que todo siga bombeando aunque haya mucho sol. De todas formas, no vamos a bajar el ritmo de los acolchados y nada de eso. Estas son las herramientas que vamos a utilizar para hacer todo este proyecto. Esto es la pala de corte, ¿vale? Es una pala de Fiskar. Ninguno de estos productos está patrocinado. Todo esto lo he comprado yo. Pala de corte Fiskar. Con las taloneras, ¿vale? Para hacer fuerza. Estupenda. Luego, esta es una llave para apretar este tipo de cierres. Sí, se engancha de esa manera. Para que no tengamos que utilizar esto y se rompan todas estas piezas de plástico. ¿Vale? Es específica. En este caso, para piezas de 40, 50 y hasta 60. ¿Sí? Si no utilizamos esta herramienta, podemos utilizar cabeza de cisne o como quieran. Podéis llamarlo, pero acabaremos rompiendo los dientes. Luego, esto es teflón para todas estas roscas. Luego, esto es la tijera que vamos a utilizar para hacer cortes limpios en los tubos. Luego, esto es para repasar la zanja. Es un azadillo japonés. Y esto viene muy bien para sacar los botón de oro. Y por último, la cabeza de cisne, simplemente para hacer fuerza en alguna rosca que necesitemos. T Nacho. La chine de pat Gray. Las chines de Höνα Planteда Juan Las chines de Chuvas Redidas Eccessили Estadas Todas las chines de los chines de la tijera Amigo Rad ¡Suscríbete! 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 sale solo una excepto la A1 que tiene que esta es la parcela A1 y la la A2 que es aquella de allí entonces aquí si hay dos salidas no os olvidéis de marcar todos los tubos porque con uno vale pero cuando se empiezan a multiplicar ya mal asunto esto es un conector fácil mucho más fácil que este y la otra vez pues no lo puse entonces ahora vamos a intentar hacerlo mejor esta otra pieza irá aquí pero hasta que no hagamos esto no voy a cortar nada no voy a cortar nada ya 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 En este de aquí no hace falta porque aquí dentro hay goma, ¿vale? No, 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 no. Estamos dentro de lo que sería un bancal, este es el tubo general y de aquí saldrán las líneas de goteo. Aquí lo único que tenemos que hacer es hacer un corte limpio y poner un tapón. Para ello utilizamos este tipo de tijera, si vamos con un serrucho y demás haremos un corte en diagonal, esto no hará tope bien y tendremos problemas. Medir 8 veces y cortar una. Lo ponemos lo más recto posible. Un poco de lubricante. Abrimos el tapón. Ya tenemos ahí nuestra primera línea maestra colocada. De ahí saldrán las líneas de goteo hacia los bancales. Vamos a hacer una prueba de presión a ver qué sorpresas salen. Y esto es lo que haremos en todas las líneas maestras. ¿Sí? Venga, vamos. Tenemos ahí conectado la línea de agua. Esta viene ya con presión, agua potable de la red. Tenemos la llave de paso aquí. Vamos a ir abriendo poco a poco. Vale. Queremos regar esa línea. Entonces es la zona A2. ¿Vale? Esta es la A1, la A2. Entonces, venimos aquí al temporizador. Le decimos hola. Queremos agua. Sí, tenemos ahí el grifo con agua. Y me dice la zona A. Sí, 10 minutillos. Sí, ¿por qué no? Ahí empieza a regar. Parece que tenemos escape en los reductores. Joder. Vamos a ir al final, al tapón, a ver qué dice. Este también tiene escape. Nos toca apretar, meter teflón, en fin. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Esto es la historia del riego. Venga. Vamos a ir metiendo las primeras capas, compactando y poco a poco hacia arriba. ¡Venga. Llevamos dos semanas de septiembre lloviendo sin parar, la verdad que ha sido un agobio, aproveché los primeros días para abrir la zanja y los siguientes días ha sido un riachulo constante, así que no he podido hacer nada. Ahora la idea es ir rellenándolo todo, aprovechando el buen tiempo y luego le atacaremos a esto para que veáis cómo van las líneas de riego. Aquí seguimos con el riego, ya tenemos cerrada toda la zanja y como os voy a enseñar ha habido algunos desperfectos, pero bueno, la cuestión principal ha sido que hemos tardado mucho en terminar la zanja porque estuvo lloviendo y la zanja que hice, pues como creo que comenté, pues se convirtió en una escorrentilla directa al invernadero, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya veis cómo está. Sí, ahí se ve dónde ha estado el plástico y por aquí va la zanja. Ante ese problema la solución es desbordar en profundidad, colocar la semilla Raygras inglés y trébol blanco. Los dos son idóneos para generar espacios de paso, aguantan la pisada, aguantan los cortes y eso es lo que nos interesa. Uno fija nitrógeno, que es el trébol blanco y el Raygras inglés genera esa hierba tan gustosa. Hemos hecho una pequeña maqueta. Sí, ahí se ve. Eso es. Lo que hemos hecho es un orificio. Hemos introducido lo que viene siendo el grifo y luego mediante rosca, introducimos, le damos rosca y ya está. Aquí al final utilizamos lo que viene siendo un trozo de la propia cinta para hacer el cierre final. Lo vamos a colocar aquí en los primeros goteros. Hemos elegido este bancal porque tiene lechugas y va a ser el más fácil de colocar. Y si os fijáis, entre las lechugas, por aquí va a ir uno y por aquí el otro. Exactamente a 250 milímetros de cada esquina. Utilizamos las líneas verdes del tubo. Aquí tiene otra para hacer el agujero lo más recto posible. Ahí está. Es que los otros punzones no funcionan bien. Ahí está. Línea blanca hacia arriba. ¿Vale? Porque aquí están los goteros y lo que queremos es que caiga hacia abajo y luego que genere el triángulo de humedad. Me estoy quedando sin luz. Y ahora lo que hacemos es roscar. Mantenemos la línea arriba. ¿Vale? Manteniendo el eje ahí. Perfecto. Perfecto. Ayer me quedé sin luz, hoy han caído 25 litros metro cuadrado. Ayer terminamos el día sobre las 10 y media con 27 grados y hoy nos hemos despertado con 16. Así está siendo el principio de otoño y como me quedé con poca luz me gustaría explicaros un poquito cómo hago las terminaciones. Esta línea de riego tiene cada 20 centímetros un gotero. Vamos a hacer un dobladillo largo. Luego doblamos aquí e introducimos la pieza que hemos cortado, como si fuera una especie de cierre específico. Sale ahí la punta y ahora lo único que nos queda es meter esta grapa y así podemos clavarla en el suelo y esto no va ni para adelante ni para atrás. Al hincharse con agua puede que se contraiga o que se pueda mover algo, pero con la pinza esta o con la la línea blanca indica dónde están los goteros. Están en la parte superior. Cada 20 centímetros tendríamos un punto de salida de agua y gracias a este grifo podemos cerrar y abrir cada bancal dependiendo de los trabajos que estemos haciendo. Si estamos trabajando la tierra cerramos de aquí, llevamos todo para allí y listo. O estamos haciendo una solarización, igual no nos interesa que esté regando o en cambio sí. Esta cinta si la tratamos bien va a durar bastante tiempo y si de alguna forma se perfora pondríamos una unión que es parecida a esto pero sin el grifo. Una unión entre líneas. Para los bancales perpetuos vamos a utilizar este tipo de tubo, que es el que se utiliza tradicionalmente en riegos caseros. Es un tubo que tiene creo que cada 30 centímetros un gotero como este. Este también es autocompensante y el fundamento sería colocarlo aquí abajo y en este caso que estamos en la zona de fresas lo que haríamos es una especie de tridente. Una, dos, tres, cuatro filas para colocar las fresas entre ellos. Ahí lo único que haremos es llevar una línea. Si hay un árbol lo que haremos es un círculo alrededor de él y seguiremos pa'lante. Otro tema a tener en cuenta, si aquí llega por un tubo de 19, como esa manguera que veis aquí. Aquí, como ya os he dicho que estamos de obra, llegará en un tubo de 19, se acopla ahí y eso lo que hará es generar fricción lo cual hace que la presión baje. Ese divisor de cuatro hace tres cuartos de lo mismo. Luego el temporizador también reduce. Luego los tubos al ser de 16 todavía más. Cada codo, cada elemento va a ir generando resistencia. Por eso hay que tener en cuenta que cuando estamos trabajando con riegos por gravedad, siempre le damos una demasía para que no nos quedemos cortos. ¿Vale? Cuando estamos trabajando con presión, todo eso que os he comentado antes genera una reducción. Entonces, a veces hay que aumentar la presión, pero no siempre tenemos la opción. Y luego, si trabajáis con elementos que no tengan autocompensación de presión, es decir, con aspersores y demás, tienes que darle un sobre presión a todo el circuito muy potente. Y tienes que estar verificando que la presión llega de manera correcta a donde tú quieres y el caudal. El caudal también es el otro punto. Una cosa es que pase por ahí agua lentamente o que pase por ahí agua ocupando todo ese radio y además con presión. Esta apertura lo que nos permite es tener mucho caudal, pero no puedo llegar con este tubo a la zona de control. Sí, porque esta zona de control es casera y no estamos trabajando con electroválvulas. En el momento que trabajemos con electroválvulas, los tubos de conexión pueden ser estos o de 32, un poquito menos. Ya veis que el tema del riego es muy complejo y hay que tener muchas cosas en cuenta. También digo que es un trabajo que es mejor hacerlo en compañía porque a veces es frustrante. Y como os dije la última vez, lo ideal es hacer un diseño. Sin el diseño las cosas pueden salir mucho peor. Porque con el diseño también podemos tener ese tipo de problemas. Poco más. Echarle un vistazo a estos vídeos de por aquí. Nos vemos en la siguiente. Espero que os haya gustado. Os espero en los comentarios. Agur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!